IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles de regreso aquí en el estudio de la Ciudad de México. Yo soy Karim Goudiabi, su conductor, les acompaño cada día de la semana para el programa de Inversiones Inmobiliarias. La semana pasada hicimos el programa del miércoles y del jueves desde Whistler, Canadá, donde participé a la Copa de Esquí organizada por Aeroméxico y Grupo Imagen. Una Copa de Esquí sumamente interesada, interesante más bien, y aprovecho para agradecer al equipo que siempre aquí en el estudio me ayuda a poder tener el mejor programa inmobiliario de toda la República. Pues hoy no va a cambiar, tenemos obviamente invitados de lujo que nos acompañan, está conmigo aquí en el estudio, Jorge Torres Landa, vamos a platicar con Germán, quien es nuestro participante de la última Masterclass en Monterrey, nos va a platicar un poco de su experiencia, más adelante estará con nosotros Michelle, vamos a platicar con ella del sector del arrendamiento, el miércoles tradicionalmente le dedicamos un buen tiempo a esto, y terminaremos el programa como siempre con Alejandra Sandoval, platicando de una joya de inversión. Les invito por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales, Pásenme todos sus mensajes, arroba Inversiones Inmobiliarias TV, arroba Karim Néximo, esto me permite poder acompañarlos a cada uno de ustedes y ayúdales a tener toda la información que requieren para hacer inversiones inteligentes. Pero bueno, nos vamos a lanzar ya de una vez, no perdamos tiempo, está con nosotros en la línea Germán, siempre me encanta poder platicar con los participantes de la Masterclass, porque la mejor manera de ayudarles a ustedes que están pensando en cómo cambiar de vida, cómo crear más ingresos, cómo poder aprender del sector inmobiliario, es de poder compararse, inspirarse de personas que no tenían mucha experiencia, a veces cero experiencia en el sector inmobiliario, de personas que tuvieron la acción, la actitud de tomar acción, que el emprender es tomar acción, es dar el primer paso de hacer este cambio de vida, y que al final nos pueden compartir su experiencia. Germán, es un gusto tenerte por acá, ya te vemos en el video, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Karim, buenas noches, un gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio que nos ve y escucha por imagen. Pues no, es un placer tenerte aquí, gracias por hacer el esfuerzo, es un gusto que nos acompañes. Estás en Monterrey, Germán, platícanos un poco de ti antes de que hablemos de la Masterclass, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia previa a la Masterclass, y qué te llevó a tomar la decisión de capacitarse en el sector inmobiliario. Claro Karim, mira, te platico, yo radico en la ciudad de Torreón, Coahuila, tengo 45 años de edad, casado, tres hijos, y estudié la carrera de contador público. Yo inicié muy joven los estudios, tenía apenas 17 años de edad, y prácticamente escogí la carrera al momento de inscribirme en la caja. Pasaron dos años, terminé mis estudios y luego fui ingresando al mercado laboral en puestos del área comercial en diferentes empresas, hasta que decidí formar mi propia empresa y emprender mi propio negocio. Entonces, pues actualmente todavía continúo con el negocio, pero tuve un cierre complicado ahora en 2023, lo que me implicó empezar a buscar una alternativa o diversificar lo que son mis ingresos, y empecé a investigar qué pudiera hacer. Entonces, pues di con la empresa IA de México, y pues ahí logré incorporarme a lo que fue la masterclass que fue en Monterrey. Yo estoy a dos, tres horas ahí de distancia, pero fue como me inscribí ahí en la masterclass. Me encanta que compartas esta visión y esta experiencia, porque siempre digo que nuestra vida laboral, en realidad emprender, o podríamos decir lo mismo de ser un empleado, al final son 40, 45 años de ser un atleta de alto nivel. Normalmente un atleta de alto nivel pues gana bien su vida durante una carrera de 5, 10 años a lo mucho, si es muy fuerte. Si no eres boxeador y puedes hacer una pelea para ganar 50 millones de dólares, en realidad la mayoría de los deportistas pues tienen una carrera bastante corta. Pero nosotros, los empleados emprendedores, tenemos que tomar una decisión muy temprana, de baja edad, para decidir a qué nos vamos a dedicar y después pues esperar que esto nos pueda llevar al éxito lo más largo posible. El asunto muchas veces es que pues hay accidentes en la vida. El mercado cambia, la empresa te puede dejar, tú puedes tener algunos accidentes personales que hagan que tengas que buscar una alternativa. Y obviamente más grande eres, más responsabilidades tienes, más personas que tienes que cuidar en casa tienes, más complicado es encontrar una actividad que te pueda permitir realmente pues generar un ingreso estable, estable, un ingreso importante y poder además tener tiempo para poder atender a tus otras actividades. Y me da gusto que hayas elegido el sector inmobiliario porque es uno de los sectores más incluyentes que existe en el mundo. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el género, no importa la experiencia previa, lo que importa es tus ganas, tu compromiso contigo mismo. Pero también es un sector que puedes combinar con otra actividad. No digo que es lo más fácil porque en realidad hay mucho que aprender y si te dedicas a este sector, yo creo que al ganar los ingresos que se pueden ganar de este sector no tienes por qué en realidad tener otra actividad después. Pero si lo decides la puedes combinar con otra y esto te da la oportunidad de saber cómo fabricar el dinero cuando tienes justamente esta necesidad. Ahora, tú estuviste con nosotros en Monterrey, vienes de Torreón, solo para aquellos que nos escuchan, tenemos una Masterclass que organizamos siempre en tres ciudades, lo organizamos en la ciudad de Monterrey, de hecho la próxima fecha es por allá, otra vez en tu tierra, el 9 de marzo. Tenemos una Masterclass también el 22 de marzo en la Ciudad de México y otra Masterclass el 13 de abril en la ciudad de Guadalajara. Para todos los que están interesados en saber cómo comercializar propiedades, aprender a ganar dinero con los bienes raíces, pues les invito a que nos contacten al 56 33 12 13 14, es el 56 33 12 13 14, justamente para poder inspirarse, duplicar la historia de Germán. Ahora Germán, platícanos un poco de tu experiencia en situ, en la Masterclass. ¿Cómo lo viviste? Perfecto, muy bien, pues fueron bastantes horas, entonces fue algo que me agradó mucho porque no sentí, fueron 13 o 12 horas más o menos y no sentí que hubiera cansancio, que hubiera aburrimiento, porque fue muy dinámica. Todos los conceptos que nos fueron enseñando fueron muy bien recibidos, muy bien captados y el entorno de igual manera se percibía muy agradable y los compañeros muy amigables, de tal manera que te permitía poder interactuar con ellos y en las actividades que nos ponían a realizar, poder lograrlas con el objetivo de aprender. Warren Buffett, sabes, Germán siempre dice que la suerte más importante que tienes en la vida es donde naciste, y por eso quiere decir que el entorno muchas veces determina la probabilidad de éxito. Al reunir una comunidad de emprendedores, personas que tienen ganas de cambiar su vida, creas cierta magia, la magia de un grupo de personas que quiere aprender y que se quiere ayudar y que quiere crecer de manera colectiva y es el objetivo un poco de la comunidad que creamos. Pero durante el día, para llevar este ritmo, porque sí es intenso, como bien dices, lo que hacemos es romper el día en actividades muy específicas relacionadas a la actividad inmobiliaria. Nos concentramos en la comercialización, porque para nosotros, para los que quieren resolver el dolor más importante que hoy tienen, o tener tiempo o tener más dinero, la manera la más sencilla de hacerlo es comercializando, no es desarrollando, no es invirtiendo, porque ahí tienes un riesgo al invertir, de recuperar tu capital, y al desarrollar necesitas conocimientos y capital para poder operar. Pero comercializando, puedes crear grandes cantidades de dinero si haces bien el trabajo, si aplicas el método que te compartimos. Nos concentramos en ayudarte a desarrollar tu visión de emprendimiento, no hay éxito sin que tú tengas un compromiso sobre tu propia vida, y esto se hace armando y anclando tu visión. Nos concentramos, por supuesto, sobre la captación del inventario sano, cómo captar propiedades, y de hecho hacemos ejercicios en vivo para que puedas practicar. Nos concentramos sobre el proceso de compra-venta o de arrendamiento completo, con las herramientas jurídicas, con los documentos que tienes que solicitar al propietario, cómo llevar a cabo la transacción. Nos concentramos sobre la negociación inmobiliaria con el propietario, con el comprador, y nos concentramos sobre el marketing digital, cuáles son las herramientas que hoy usa un asesor inmobiliario exitoso para tener los resultados esperados. Todo esto es una mezcla de actividades teóricas, actividades prácticas colectivas, muchas veces, que hace todo el grupo. Y tomamos el tiempo de ir a comer en conjunto, de platicar de nuestras experiencias, y de compartir con asesores de mayor experiencia el cambio de vida que han vivido. Si ustedes están interesados en participar en esta Masterclass, si quieren estar con nosotros en Monterrey el 9 de marzo, si quieren estar con nosotros el 22 de marzo en la Ciudad de México, si quieren estar con nosotros en Guadalajara el 13 de abril, aprovechen la beca del 50% que les vamos a dar. Hagan como, Germán, que participo a este curso. Contáctenos al 56 33 12 13 14. Mi equipo de venta se pondrá en contacto con ustedes inmediatamente para ayudarles a entender cómo el aprender del sector inmobiliario les puede ayudar a resolver los dos grandes dolores que existen en las personas de nuestra edad, tener más tiempo, tener más dinero. Ahora, Germán, quisiera que nos platiques un poco de tu experiencia después de esta Masterclass. Ahora, ¿qué tal te sientes armado, equipado, para poder enfrentarte al mercado? Fíjate que muy bien. Me siento bastante confiado por todas las herramientas que he estado aprendiendo. Esta es mi cuarta semana con la capacitación constante que he tenido en la plataforma y sobre todo con la retroalimentación que llevé con la Masterclass, aplicándola yo un poquito más en forma con todo este tiempo, me da mucha tranquilidad de poder ya probablemente en una o dos semanas más ya tener mi primera propiedad en comercialización y lograr a cabo los objetivos. Y qué bien que sigas este proceso. Es un entrenamiento ser asesor inmobiliario constante, porque como un atleta de alto nivel lo que quieres es estar preparado cuando estés enfrente del cliente, comprador o propietario. Y al tener las herramientas, los conocimientos, tu confianza obviamente se eleva y estás en una posición de captar una propiedad al porcentaje adecuado de comisión. Imaginemos un 2, un 3, un 4, un 5%. Toma este valor del valor de la propiedad y te da una idea del ingreso que puedes ganar. Si es el 4 o 5% de una propiedad de 2 millones de pesos, vas a ganar hasta 100 mil pesos de comisiones. Obviamente tienes que dar un gran servicio al propietario que te va a pagar el 5% de valor. Este 5% de ingreso es un ingreso altísimo en un solo trato. Y si lo llegas a multiplicar 4, 5, 6, 8, 10 veces al año para los mejores asesores inmobiliarios, puedes rápidamente ser parte de los que más ingresos generan literalmente en el sector inmobiliario y en el sector de la economía en general. De hecho, siempre digo que hoy en México para poder ser de la clase alta, tienes que ganar 77 mil pesos de ingresos mensuales. No hay ningún buen asesor inmobiliario que trabaja para tan poco dinero. La mayoría de los asesores exitosos buscan la manera de poder ganar de 100 a 200 mil pesos sin tener que trabajar 60 horas a la semana. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ser tu propio dueño de tu tiempo? ¿Quieres tener tu propio negocio? El sector inmobiliario es para ti. Aprovecha, como te decía, la beca del 50% que te doy ahora mismo y el compromiso que te damos de acompañarte en tu conocimiento, en la creación de tu inmobiliaria, en la creación del conocimiento. Estaremos en tres ciudades, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, el próximo 9 de marzo, en la Ciudad de México, el 22 de marzo, en Guadalajara, el 13 de abril. Contáctanos al 56 33 12 13 14. Y hazme un favor, si quieres beneficiar de la beca, mándame un mensaje que diga yo quiero cambiar de vida. Quiero que sea muy claro tu decisión formal de cambiar de vida, como fue el caso, por ejemplo, para Germán. Ahora, Germán, para terminar contigo, platícanos un poco de las perspectivas que se presentan para ti. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, Karim, yo veo el futuro aquí en el ramo inmobiliario con mucho crecimiento, sobre todo ahora que viene el Nearshoring. Podemos aprovechar todo México en estas grandes oportunidades y sobre todo ahora en el área inmobiliaria, pues nosotros abocarnos a atacar, por ejemplo, ese sector donde por el volumen de las propiedades que se pueden llegar a comercializar, podemos tener un excelente ingreso. Yo estoy convencido, tú estás además en el corazón ahí del huracán allá en la zona norte del país, donde puedes efectivamente comercializar propiedades comerciales, bodegas locales y, por supuesto, parques industriales. Capacítate, por supuesto, para saber hacer este tipo de actividades. Gracias, Germán, por compartir con nosotros tu experiencia. A los que están interesados, contáctenos al 56 33 12 13 14. Vamos al corte rápido, regresamos con Jorge Torres Landa. Vamos a platicar de interés social y de inteligencia artificial. A ver cómo vinculamos los dos temas. Regresamos. Continuamos en inversiones inmobiliarias. Estamos ahora en la segunda parte del programa con Jorge Torres Landa. Les tengo que decir, equipo, es que voy a tener problema con la esposa de Jorge, es que he pasado más tiempo con él en estos últimos 24 horas que él con su propia esposa. Si me escucha, señora, ¿cómo se llama tu esposa? Dani. Dani, le vamos a mandar un fuerte abrazo a Dani. Le saludamos y ojalá podemos un día estar todos juntos platicando contigo, con Jorge, con mi esposa. Y así, ¿ya entiendes qué hace todo el día este Jorge? ¿Cómo está liderando el sector inmobiliario desde el Bajío? Es el presidente de AMI, la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria. También es un desarrollador exitoso. De hecho, presten atención a nuestras redes sociales, arroba Karim Néximo, arroba Jorge Torres Landa en Instagram. Verán que hemos grabado un podcast bien interesante que pronto estaremos compartiendo. Jorge también estará en nuestro programa del viernes por la noche. Aprovechamos que nos visita desde Querétaro para platicar con él. Hay tantos temas que nos interesan. Hoy vamos a platicar de la inteligencia artificial y, por supuesto, del tema del interés social que dominas totalmente. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Karim. Aquí, encantado de estar en tu programa y hablar con todo tu auditorio. Bien, cuéntanos. Oye, yo te conozco muy bien, pero los que nos escuchan están en el auto, en casa, nos ven en la tele, no saben quién eres. Así que hagamos el comercial para que te conozcan y que vean por qué es tan interesante aprender de ti. Bueno, soy un desarrollador inmobiliario desde hace ya algún tiempecito. Yo creo que ya unos 20 años. Tengo dos socios con los cuales hemos hecho muchas casas de interés social, o sea, arriba de 4,500. Nos encanta hacer algo extraordinario. Por eso hemos tenido dos nominaciones al Premio Nacional de Vivienda. Además, soy el presidente actualmente de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria en el Bajío, que la industria significa no profesionales inmobiliarios, sino toda la cadena, desde contratistas, proveedores de la construcción, arquitectos, todo lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria, que es apasionante y que tiene muchas aristas. Por eso es tan interesante. Por otro lado, soy consultor de un grupo muy grande y algunas otras constructoras en donde estoy metido en el tema de hacer hospitales, hoteles, plazas comerciales, proyectos mixtos. Y pues ahora contigo, como de todo un poco, vamos a ver temas de levantamientos de capital y de educación, que creo que es una de las cosas que más tenemos que regresar dentro de todo esto que estamos haciendo. Hay que educar no solamente a las personas que quieren entrar al mundo inmobiliario, sino a los que están comprando, invirtiendo, vendiendo, heredando, y que entiendan qué está pasando en este lado y lo hagan cada vez mejor. Hay tantas estafas y a veces tantas estafas básicas en las cuales caen los compradores potenciales que dices, oye, pues cómo puede pasar. Y es porque al final comprar una casa no es algo que haces cada semana. Entonces, obviamente, estás sujeto a mucho desconocimiento y capacitar no solo al asesor inmobiliario, pero también al cliente final es importante. Ahora, nosotros vamos a platicar hoy de inteligencia artificial, de aplicar al sector inmobiliario, del interés social y de cómo lo podemos vincular. Hablar de inteligencia artificial para el sector inmobiliario es como hablar de Internet o hablar de Google. Exacto. Entonces, ayúdanos desde tu perspectiva a entender un poco cuáles pueden ser los avances o impactos, beneficios de esta inteligencia artificial para nuestra economía, para nuestro sector. Intentemos jalar algunos o destacar algunos ejemplos para cada uno de los actores principales, el comprador, el vendedor, el asesor inmobiliario, por ejemplo. Mira, a mí me gusta explicarlo de una manera lo más sencillo posible, porque pareciera que es algo bastante complicado, pero hemos interactuado con la inteligencia artificial ya desde hace mucho tiempo. Es una gran herramienta, pero es una herramienta, al final de días, estadística. Nada más que tiene demasiados esteroides, es muy grande, su capacidad computacional de tomar decisiones es muy alta, pero necesita nuestra interpretación. Entonces, como si fuera energía o Internet, como bien dices, todo depende en dónde la estás usando y para qué la vas a utilizar. A mí me encanta, creo que ese es un genio de marketing, el que con Microsoft dijo copilot, ¿no? Porque literal lo que estás teniendo es un copiloto que está contigo y que puedes ir entrenando para que en tu gremio, o sea, yo, por ejemplo, tengo a mi chat GPT para Jorge Torres Landa, que cuando yo le pregunte algo, sabe a qué me refiero y de qué estoy hablando. Y probablemente, si le preguntamos aquí a alguno de los camarógrafos que tiene esto aquí, para ellos es diferente. Entonces, en resumen, esto es un copiloto, es una persona inteligente que está trabajando contigo y que constantemente puede estarte ayudando a llevar estadísticas adicionales. Por lo tanto, hablando exclusivamente del asesor inmobiliario, le va a ayudar a dejar de hacer tareas repetitivas, que además somos muy malos para hacer cuando eres vendedor. O sea, el reporte, qué pasó y cómo se hizo. Ahorita podrías estar grabando toda la interacción que estás teniendo con tu cliente y te va a hacer un resumen de todo lo que sucedió que le puedes después mandar al de marketing que te va a preguntar cómo te fue con el lead. O sea, la capacidad que te va a dar de análisis de data es impresionante y el asesor inmobiliario necesita mucho eso. Hay algo que a mí me llama la atención y que a veces me hace reflexionar. Es que hay un montón de asesores o de gente en general que le gusta estar detrás de la computadora, del ordenador para hacer tareas repetitivas todo el día, porque así pasa el tiempo. Y la realidad es que el insumo más importante que tienes que poner en el chat GPT, en el copilot o la herramienta que usas BART, es tu pensamiento. Si tú no piensas bien o dejaste de pensar hace mucho tiempo porque te cansa pensar, la realidad es que el output que vas a obtener va a ser muy malo. Y creo que la gente tiene que entender que se tienen que familiarizar con la herramienta porque si no, les va a quitar. Es que yo pienso que el gobierno no te quiere decir que realmente tienen una bronca con esto porque hay un riesgo de que un montón de trabajos desaparezcan. Es más, yo no creo que sea solo un riesgo. O sea, es una realidad. Es cuestión nada más de tiempo porque no lo han sabido utilizar de manera correcta. Pero ya ahorita empezó a pasar. Hace rato tú estabas comentando. O sea, un asesor profesional, no importa su edad, que sepa utilizar muy bien la herramienta de inteligencia artificial para diferentes áreas. Número uno, su análisis, su administración. Pero después que lo sepa usar en el marketing, en su copy, en la distribución de lo que está haciendo, en el análisis de si ese producto le conviene o no venderlo, la zona, la ciudad. O sea, esa persona que está haciendo eso, se puede comer a 100 asesores en un mes. O sea, va a vender el triple, no poquito más, no, no, el triple que ellos. Y los otros van a seguir esperando, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay leads? Es el mercado, es el gobierno. No, 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 no. Es que no lo estás haciendo bien. Y se movió la gente de estar en un inicio, en un periódico, en un clasificado, después en unas grandes plataformas en donde estaban todas las propiedades. Y ahora la gente busca en TikTok, casas en Tijuana, en TikTok, y tú no estás. Entonces, pues, quedas fuera. Sí, entonces, aplícate asesor inmobiliario y cualquier persona, de hecho. Ahora, hablemos un poco de cómo va a cambiar la vida del desarrollador. Y si lo aplicamos al sector del intersocial, me interesa ver tu perspectiva aquí, como es un poco a lo que tú te dedicas. Sí, yo estoy muy positivo en que este tipo de herramientas va a ayudar a que se democraticen algunas cosas que dependían mucho de que tuvieras una gran información o un insight especial con Catastro y con cosas por el estilo. Porque tarde que temprano todo esto se va a digitalizar. Toda la información que está en Catastro y que durabas horas estando allá adentro va a estar digitalizada. Y los programas te van a poder decir de una manera mucho más fácil para el gobierno, pero también para los desarrolladores, hacia dónde, por ejemplo, sería más sencillo mandar el agua. Hacia dónde es más fácil que puedas aumentar la capacidad de KBAs en alguna zona. Y también en el tema de la construcción. Entonces, tus costos financieros, tus costos de construcción, en general tu tiempo, que tú y yo sabemos que es dinero, todo lo que impacte en la vivienda, pues es una posibilidad de que le vas a dar un mejor precio al cliente y por lo tanto va a poder acceder a la vivienda de interés social. Pero no solamente eso, también para Infonavit va a ser una maravilla. Porque va a poder hacer un análisis de riesgo que no es solamente cómo está en el buró y si le debe a, no sé, a su celular. O sea, va a poder hacer un análisis mucho más robusto sobre si esa persona puede pagar o no para que tenga un préstamo más alto. Entonces, va a servir la inteligencia artificial para la compra de la tierra, para el desarrollo de la tierra, para el análisis del crédito puente, para saber si sí está bien que tú hagas en tu densidad 100 propiedades, 200, 500 o 3 mil y en cuánto tiempo. O sea, te va a ayudar en cosas que normalmente nosotros como desarrolladores lo hacemos a feeling y a golpes. Y aprendizajes duros. Ahora, una de las preguntas que me hago siempre es si es tan maravillosa la inteligencia artificial, si puede ayudar tanto, la lógica sería que ayude a bajar los precios. Pero en el sector inmobiliario no he visto nunca los precios bajar. Entonces, tú lo ves como algo que eficienta al desarrollador y entonces beneficia a sus margen porque requeriría de menos recursos, se equivocará menos, tendrá menos fugas en su presupuesto, su P&L. O al contrario, tú envisionas que algún desarrollador disruptor podía decir, es que yo voy a ahorrar un 10% de mi costo de construcción, pues voy a pasar este 10% al cliente porque quiero distribuir el valor o el 5%. Le diste un punto importante y quiero explicar. El desarrollador no va a ganar menos utilidad. O sea, no tendría sentido. Lo que va a suceder es que su costo financiero por el tiempo lo va a poder manejar un poquito mejor. Porque eso de que 100% seguro o ese tipo de cosas de seguridad no existe. Pero lo va a manejar un poquito mejor. Por lo tanto, puede hacer una predicción de precio mucho más acertada. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que llegas a un mercado más grande. Entonces, por lo tanto, si yo me iba a tardar un año en vender X casas y las voy a vender ahora en seis meses, entonces ahí sí vale la pena. Al final del día estoy ganando lo mismo. Incluso puede que esté ganando más. Porque voy a entrar a un mercado mucho más grande. Tú y yo sabemos, el déficit de vivienda, de interés social, o sea, es impresionante. Y cada vez crece más. No hay manera de cubrirlo a menos de que hagamos algo las tres instancias. El gobierno, los desarrolladores y ahora sí que el público. Muchísimas gracias, Jorge. Oye, estarás de nuevo con nosotros este viernes. Les invitamos, por supuesto, a estar con nosotros en el programa. Gracias. Buen regreso ahí al Bajío, a Querétaro. Y nosotros vamos al corte y regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto acompañarlos. 10.33 desde los estudios de la Ciudad de México de Imagen Radio, TV Multicast. Yo soy Cali Bulliari y les acompaño en Inversiones Inmobiliarias. Estamos juntos todos los días de la semana, de lunes al sábado. Mándenos a través de las redes sociales todos sus comentarios, arroba Karim Néximo. Me encuentran en Instagram. Y platíquenme de qué quisieran hablar aquí en este programa. Hay tantas temáticas que nos interesan del sector inmobiliario. Estoy seguro que hay preguntas que ustedes tienen, asuntos que tienen que resolver con un desarrollador, asuntos que tienen que resolver con un colega o una duda de inversión. Aquí estamos para ayudarlos. Y en el programa, el miércoles, siempre hablamos también de arrendamiento. Tenemos un analista especialista en el sector del arrendamiento. Se llama Michelle Arregui. Ella está con nosotros. Platicamos del clima inmobiliario en el sector del arrendamiento. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Karim. Muy buenas noches. Como siempre, muy agradecida por compartir este espacio contigo. Como bien lo mencionas, el día de hoy vamos a platicar acerca de las obligaciones y los derechos, por supuesto, que tienen los propietarios y, por supuesto, los arrendatarios, Karim. Entonces, pues bueno, tú, Karim, ¿sabes cuál es uno de los puntos más importantes que se tiene que cumplir para un arrendamiento exitoso? ¿Tienes alguna idea? Yo no sé nada. En el programa espero que los expertos me digan todo. Para esto están aquí. Excelente. Pues bueno, vamos a empezar con uno de los puntos más importantes y claramente es el contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un contrato de arrendamiento que cumpla con todas las cláusulas que se pactaron previo a hacer este arrendamiento. Porque muchas veces, Karim, seguramente tú sabes que hay muchas relaciones de arrendamiento que se hacen sin un contrato. Entonces, esto se vuelve súper peligroso porque, imagina, no se van de tu casa o incluso se salen antes y entonces empezamos a tener esta ruptura de la relación del arrendamiento, Karim. Bien. Entonces, tenemos que tener un buen contrato de arrendamiento. El contrato es básico. Aquí, particularmente, llamo la atención a las personas que usan la misma hoja o el mismo contrato que tienen desde 1990, que piensan que haciendo un control find, control replace, pueden cambiar los nombres del inquilino y que están con el mismo nivel de protección legal. No es el caso. Ha cambiado un montón la regulación. Los contratos tienen que estar ahora revisados y dados de alta en Profeco. Los contratos tienen que hacer menciones, a veces lo platicamos a cláusulas de mediación o deben de hacer referencia a una póliza jurídica que va a tomar el control en caso, por ejemplo, de incumplimiento de parte del inquilino, del arrendatario. ¿Qué opinas, Michelle? Exactamente. Aquí es donde ya hemos platicado muchas veces. Seguramente hay mucha confusión y esto lo voy a platicar porque conocemos bien lo que son las protecciones jurídicas de arrendamiento. Pero hoy quiero hacer énfasis. Las conocemos coloquialmente como pólizas jurídicas y está, ¿sabes? El término es mejor conocido como póliza jurídica. Sin embargo, es una protección de arrendamiento que tenemos que tener siempre de la mano con el contrato de arrendamiento que, como les decía al principio, se van a establecer en este contrato todas las reglas y condiciones que vamos a tener. ¿Sabes? Esto es, repito, es como una relación. Entonces, hay que establecer las pautas que tenemos que seguir. Por ejemplo, este tema ahora se está dando mucho el tema del subarrendamiento. Entonces, imagina, tú le rentas tu propiedad a alguien y no sabes si van a meter a alguien, si van a hacer arrendamiento que no está permitido. Digo, es claro que se puede ahora con este tema del co-living, con el tema de Airbnb. Sin embargo, hay que platicarlo primero con el propietario. De hecho, la regla dice, la mayoría de los contratos de arrendamientos dicen que no se puede subarrendar, que no se puede cambiar el uso de suelo de la propiedad. O sea, no puedes usar una propiedad con un uso de suelo habitacional para operar la actividad de una persona moral. Dos, no puedes subarrendar, porque si subarrendas, el propietario realmente es el que es responsable de los delitos potenciales, daños potenciales que se hacen a su propiedad. Entonces, no cometes este error porque no estarías respetando las clausuras de tu contrato y tu propietario podría rescindir este contrato de manera anticipada. Para ti es un problema. Para mantener una buena relación entre un inquilino y un propietario, acuérdate que tú estás aquí para preservar el patrimonio de alguien que está comprando su propiedad, a veces a 15, 20 o 30 años. Exactamente. Entonces, es aquí, reitero, cuando entran las pólizas o las protecciones jurídicas de arrendamiento, ¿de qué te van a proteger? Justamente del tema de subarrendar, de que no te paguen la renta con tiempo. Entonces, tenemos que apegarnos a una empresa que te ofrezca protecciones jurídicas de arrendamiento. Como tal, lo hace GESIA. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos platicado con anterioridad. Les quiero contar, el jueves pasado tuvimos un webinar súper interesante en donde tuvimos invitado especial al director general de GESIA, en donde estuvimos dando asesoría gratuita para todas estas personas que no saben qué es lo que se tiene que hacer para llevar con éxito un arrendamiento, para que no tengamos problemas a futuro. Entonces, recuerden que las protecciones jurídicas son garantía, son garantía para que no tengamos problemas más adelante. Y esto para ambas partes, no es nada más para el inquilino, incluso protege más claramente al arrendatario, porque estamos protegiendo propiedades de millones de pesos. Ahora, hay un montón de pólizas jurídicas. ¿Cómo elegir la buena póliza? Pues, GESIA es la mejor opción y les voy a platicar, porque tienen que buscar opciones que sean flexibles. Lo hemos platicado. GESIA se adapta a sus necesidades. Claramente, hay cosas que no se pueden cambiar. Sin embargo, si ustedes necesitan que sumemos una cláusula, que cambiemos, porque esto ustedes lo platicaron con el arrendatario, claramente se puede hacer. Entonces, siempre busquen protecciones jurídicas que les den la flexibilidad. Número uno, que estén disponibles para ustedes todo el tiempo. Hay empresas que dejan de contestar de pronto. Nosotros estamos disponibles para ustedes. De hecho, ahora, si mandan un mensaje a nuestro teléfono, no sé si lo podamos poner producción por ahí en pantalla, hay gente que les está contestando en vivo. Incluso ustedes, si nos dejan una llamada perdida, les regresamos la llamada, claramente el teléfono se satura. Sin embargo, siempre es buscar flexibilidad. Yo creo que la póliza jurídica es el instrumento indispensable para cualquier propietario que nos escuche para proteger su patrimonio. No dejes tu patrimonio entre las manos de un contrato sencillo o de un acuerdo de palabra con tu inquilino. Principalmente porque ocurren accidentes todos los tiempos. Entonces, es normal que alguien que tenga un buen trabajo pueda perder su trabajo, la economía es inestable y entonces pueda dejar de pagarte la renta. Una buena póliza jurídica anticipa esto porque marcan al inquilino cada mes para validar que se pagó la renta. ¿Sabes lo que pasa? Si tu inquilino sabe que tiene que pagar la renta en tiempo y forma, no tiene ningún tipo de desfase. Sin desfase, proteges tu rentabilidad y, por supuesto, proteges tu patrimonio. Y esto es lo que buscamos. Exactamente. Entonces, si me permites, Karim, voy a compartir el teléfono de las protecciones jurídicas. El teléfono es el 55-12-77-0883. Lo repito nuevamente, el teléfono es el 55-12-77-0883. Entiendo que mucha de nuestra audiencia va manejando, nos pueden dejar una llamada perdida, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp también y nosotros vamos a recabar sus datos para posterior hacerles llegar la información. Ahora, les quiero recordar, el día de mañana vamos a estar repitiendo el webinar de temas de arrendamiento, asesoría completamente gratuita. Tenemos un súper abogado que va a estar contestando todas sus dudas en cuanto a temas de arrendamiento. Entonces, es a las 8 de la noche, Karim. Si ustedes nos mandan un mensaje, les vamos a mandar la liga para que se puedan conectar a este webinar mañana. Aprovechen, lleven sus problemas, lleven sus asuntos, lleven sus dudas, que sean temas legales, fiscales. Pregunten a los expertos justamente que trabajan con nosotros. Les ayudará a ahorrar mucho dinero en caso justamente de incumplimiento. Exactamente. Y lo más importante es que se ahorren problemas a futuro. ¿Qué es lo único que va a pasar si tenemos un problema? Nos va a desgastar, nos va a quitar tiempo, dinero, incluso, imagina, si no estamos completamente protegidos, no podríamos hacer, ustedes como propietarios, no podrían hacer el uso de su propiedad, porque ¿cómo van a comprobar que se llegaron acuerdos que no están por escrito? Entonces, recuerden, el teléfono es el 55-1277-0883. Los invito a que se conecten mañana al webinar. De verdad está bien interesante, resolvimos muchísimas dudas y pues lo mejor es que es gratis. No cuesta nada. Tú sabes que la asesoría jurídica es caro, no es fácil de pagar. Entonces, nosotros se las vamos a estar dando completamente gratis. Te voy a contar más bien una historia de terror que siempre recuerdo. De hecho, dos. Una que a mí me pasó, me ocurrió. La otra que escuché de un propietario aterrorizado, literalmente, con lo que le había pasado. En mi caso, un día muy amable, muy simpático, con ganas de regresar al mercado, todo lo que había tenido, suerte, propietarios, tolerantes. Entonces, decidí rentar una propiedad a una señora con un bebé que tenía ingresos muy justos. ¿Sabes? La regla es que tienes que tener tres veces más o menos el monto de tu renta de sueldo neto. Y esta señora tenía un poco menos de esto y dije, pues, ¿sabes qué? Le voy a echar el riesgo. En este caso, no contraté la póliza jurídica. ¿Qué pasó? Por eso, me pagó unos meses y dejó de pagarme. Claro. Tarde dos años en recuperar mi vivienda. Entonces, yo tengo un plan financiero que dice que la vivienda se tiene que pagar a 15 años con el crédito hipotecario y todo esto, la plusvalía. Ya había matado 20% del tiempo por un simple error de no haber contratado a una póliza. La segunda historia es la historia de una persona que no se daba cuenta que en su casa, esta casa se usaba para recibir a compañeras de trabajo, escorts o prostitutas. Y los vecinos se empezaban a quejar de que había una chica que llegaba por la mañana y muchos hombres que llegaban todo el día. Hasta que alguien dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Algo mal está pasando. Llamaron a la policía. Esta persona estuvo a punto de perder su vivienda a causa de la extensión del dominio. Pero usar una póliza jurídica es crítico. Ahora, si alguien quiere saber cuál es la mejor póliza jurídica que nosotros en el programa recomendamos, es muy claro, es Estia. Aprovechen el webinar de información que va a hacer Michelle y ahora nos vas a compartir una vez más el número, por favor. Claro que sí. El teléfono es el 55-12-77-0883. Déjenos un mensaje para que podamos compartir con ustedes la liga para que se puedan conectar. Lleven sus dudas, lleven todo lo que necesitan saber y nosotros les vamos a responder con mucho gusto. Entonces, mándenos un mensaje. Los teléfonos los tienen ahí en pantalla. Entonces, pues, es bien interesante. Recuerden, hay que proteger nuestro inmueble por una inversión bien pequeñita. Muchísimas gracias, Michelle, por estar con nosotros. Te vemos la semana que viene. Nosotros equipamos al corte. Terminamos este programa con energía, con fuerza. Estas son las 10.45. Vamos a platicar de joyas de inversión con Alejandro Astandoval. La gente no sabe que estamos apasionados por el sector inmobiliario y que lo vivimos, lo respiramos, lo transpiramos cada día de la semana. De hecho, hoy empezamos muy temprano. Terminamos, antes de estar con ustedes en el programa, en un webinar de información para nuestra comunidad de inversionistas. Ya son más de 3.000 que están con nosotros, que nos acompañan, que se capacitan, que se forman, que se educan y que deciden invertir a partir de las recomendaciones que hacemos en este programa aquí en Imagen Radio y TV Multicast. Y entonces, pues, es el momento, ya que estamos antes de entrar al aire, en uno de estos, pues, de mandar un fuerte abrazo, un saludo a todos los que te acompañaron, Ale, en el webinar de las 7. Yo estaba en otro webinar, de hecho, con otra comunidad de inversionistas y muchos escucharon de una propuesta de inversión muy interesante en Yucatán. Se trata de un producto que se llama Campofaro Maravento. Nos va a platicar de esto. Nada más, yo les quería mandar un fuerte abrazo a todos ustedes que confían en nosotros, que nos sigan en las redes sociales, que nos acompañan cada día de la semana. Vámonos. Gracias, Karim. Buenas noches. Gusto en saludar a toda la audiencia. Y efectivamente, tuvimos un webinar para hablar sobre terrenos de inversión. Envío un cordial saludo, por supuesto, Karim, a toda la comunidad de inversionistas que estuvo conectada conmigo esta noche, a las 7 particularmente. Y bueno, ¿qué comentamos en este webinar? Que tendríamos precisamente el relanzamiento de estas etapas, Karim, que hoy tienen ya 24 meses para la entrega y continuamos con este conteo. Son 24 meses de preventa para ambos productos, ambos terrenos de inversión en Yucatán. Y bueno, para toda la comunidad de inversionistas que me escucha a través del auto, que me está sintonizando a través de televisión, para toda la comunidad, vamos a compartir el esquema de pago, vamos a hablar de metros cuadrados, descuentos que tenemos, y por supuesto, forma de compra de estos terrenos. Los terrenos tienen una particularidad, Karim, porque estamos a 12 minutos de la playa, en el caso del terreno de giro vacacional que mencionaste hace un momento, y a tan solo 15 minutos de la playa, en el caso de giro habitacional. Así que vamos a arrancar, por favor, la etapa 4 del lote tipo del giro vacacional. Tiene 350 metros cuadrados, su precio de lista es de 133 mil, y tienen un descuento, en este momento, Karim, es momento de, digamos, de hacer un pequeño bloqueo, porque las personas que participaron en el webinar, lo quiero aclarar, tuvieron un descuento de 15 mil por terreno. Bueno, el descuento para la audiencia va a ser un descuento inferior, Karim, de 10 mil pesos, como lo dije en el webinar, para eso son estos webinars de inversiones, para que tengan una diferencia en precio, y que vean que realmente lo hacemos válido. Atención, para quienes participaron esta noche en el webinar de las 7, tienen 15 mil pesos de descuento para el giro vacacional, para quienes participaron, por supuesto, en este momento, en el show que tenemos en vivo, en este programa, pues bueno, ahí tendremos 10 mil pesos de descuento por lote. Ahora, muy importante, quedan pocos terrenos que pueden llegar a bajar a un promedio de 118 mil pesos. Tenemos solo 5 unidades de memoria, si es que no las tomaron en el webinar de las 7, y cuánto es el enganche, es momento de anotar, por favor, terrenos de inversión en Yucatán, 20% de enganches son 23 mil 600 pesos, 40 meses sin intereses de 2 mil 360 pesos. Atención, el precio de lista promedio son 133 mil pesos, para terrenos de 350 metros cuadrados. Ahora, el enganche es accesible, 23 mil 600, 40 meses sin intereses de 2 mil 360, y lo importante es que es una preventa a 24 meses, sin embargo, tú vas a tener para liquidar inversionista hasta el mes 40. Te entrego antes en el mes 24, y repito, vas a poder liquidar hasta el mes 40. En un segundo punto, Karim, tenemos los terrenos del giro habitacional, para la comunidad, para toda la audiencia que nos escucha ahora, en vivo en este programa por radio y televisión, aquí en imagen, vamos a tener un descuento, de 15 mil pesos por terreno, 15 mil pesos por terreno, y para todas las personas que entraron al webinar de este producto, tenemos 20 mil pesos de descuento, el webinar fue a las 7 de la noche, ahorita estoy lanzando con 5 mil pesos de descuento, menos, el precio con el descuento quedará en 235 mil, 20% de enganche, 47 mil, y 40 meses sin intereses de 4 mil 700 pesos, que es importante Karim, conocer el ABC de estos terrenos, porque mañana jueves, es el último día, en el que vamos a impartir un webinar sobre este producto, para toda la comunidad de inversionistas, que envíe un mensaje en este momento, al número que voy a compartir, ¿cuál es la dinámica Karim? Las personas que quieran tener acceso a estos descuentos, van a tener que contactar al número de teléfono que les voy a compartir, para ser válido el descuento, el número es el 56-2802-1429, 56-2802-1429, es Karim, un punto de gran valor, un lote de inversión, imagina nada más, 340 a 350 metros cuadrados promedio, con precios hasta 118 mil pesos, pero quiero aclarar, son solamente 5 unidades las disponibles, y todo lo demás Karim, giro habitacional, giro vacacional, lo vamos a poder conocer, en un webinar que vamos a impartir, que va a tener que ser Karim, mañana por la tarde, porque se agotaron los espacios, dado que estamos concluyendo el mes de febrero, se terminaron los espacios, para los webinars de la noche, que son los que la mayoría prefiere, 7-8 de la noche, por la tarde, último webinar, terrenos de inversión en Yucatán, y por supuesto, vamos a compartir, toda la información a través del teléfono, que voy a repetir, terrenos de 350 metros cuadrados, el número es 56-2802-1429, terrenos de inversión en Yucatán, Karim, hacemos gastos, yo diría, no inversiones, por rangos mucho más altos, que mensualidades de menos de 3 mil pesos, ¿qué opinión tienes al respecto? Tenemos una cantidad de gastos hormigas, y todos buscamos alcanzar la libertad financiera, para alcanzarla hay diferentes estrategias, uno, ganar más dinero, por eso te invitamos siempre a aprender a comercializar bienes raíces, dos, tienes que tener activos que van a generar valor para ti, bienes raíces te ofrece justamente esta posibilidad de ganar en rendimientos, rentas, pero también en plusvalía, apreciación de tu capital, tres, tienes que tener otros tipos de inversiones, puede ser CETES, puede ser por supuesto fondos de inversión, puede ser otro tipo de cosas, la realidad es que donde los millonarios protegen su dinero, y los que quieren hacer crecer su dinero invierten, es en bienes raíces. Es correcto Karim, y por eso es que tienen que venir a este webinar, repito, para toda la comunidad de inversionistas, sobre todo para toda la audiencia, si no vienes al webinar, no vas a saber cuáles son los criterios que nosotros los asesores utilizamos, cuando elegimos el inventario adecuado Karim. Pues Ale, muchísimas gracias por su participación, vamos a invitar por supuesto a todos los que nos escuchan a estar con nosotros en estos webinars, yo he hecho un grito muchas veces, paso a ver un poco la comunidad, contesto a las preguntas que ustedes tienen, les ayudo a entender cuál es nuestra filosofía de inversión, cómo protegemos también el patrimonio de todos nuestros inversionistas, la mejor manera de poder interactuar con nosotros en un formato distinto al formato de la radio, donde nos pueden hacer preguntas, donde podemos mostrarles nuestros modelos financieros, nuestros análisis, donde les compartimos casos de éxito, por supuesto, es estar en el webinar de inversión, para ello les invito a contactarnos al 56-2802-1429, Ale, como siempre un gusto tenerte con nosotros, mañana regresamos con un programa cargado dos horas de las 9 a las 11, además tenemos muchas joyas de inversión, gracias a todos, buenas noches, nos vemos este jueves 9 de la noche. Soy Karin Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio, te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde, si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones, cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario, mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario, gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.